Pedro Pablo Kuczynski llegó a Trujillo para cerrar su campaña presidencial en el Distrito de la Esperanza. Sin embargo, se pudo observar la poca afluencia de público. Él estuvo acompañado de su plancha presidencial, la ex ministra de Economía Mercedes Araos y el ex gobernador regional de Moquegua Martín Vizcarra, así como de sus candidatos al Congreso. Durante su discurso, PPK apuntó contra sus contendoras Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Tenemos que tener limpieza en el Perú para saber que tendremos un Perú mejor y libertad para no aceptar autocracias, dictaduras y extremismos. Sin embargo, nuestras cámaras pudieron captar a estas simpatizantes que agarran a golpes al jefe de campaña de PPK en la libertad, Carlos Becerra. Nuestro camarógrafo fue golpeado durante el incidente. La candidata por el Frente Amplio, Verónica Mendoza, señaló que el vínculo de PPK en el tema Panamá Paper pone en duda su honorabilidad y honestidad. Al respecto, el candidato de Peruanos por el Cambio solo atinó a decir lo siguiente. Para beneficiar a todos. Suerte a todos. Finalmente serán los ciudadanos quienes decidan a quién elegir como representante de nuestro país.